Agua, el oro del futuro. Solitaria porque solo está conmigo, pasiva porque su voz es tierna, las cosas más, más voladas que le ves. Solitaria porque solo está conmigo, pasiva porque su voz es tierna, las cosas más, más, más voladas que le ves. No se trata así, trata así de quitar. Eres suave, cristalina. Por las montañas te deslizas. Por las quebradas, huyendo de risa, por mi me entrará la porrisa, eres brisa y la naricia de mi cuerpo. Por las montañas te deslizas. Las mañanas te deslizan, las quebradas muriendo de brisa, mi ventana, la gorrisa, eres brisa que acaricia mi cuerpo. Las mañanas te deslizan, las quebradas muriendo de brisa, mi ventana, la gorrisa, eres brisa que acaricia mi cuerpo. Las cosas más, podría decirles, si tratase, tratase de ella. La bonita y amor que solo está conmigo, pasiva porque su voz es tierna. Las cosas más, podría decirles, si tratase, tratase de ella. Las mañanas te deslizan, las quebradas muriendo de brisa, mi ventana, la gorrisa, eres brisa que acaricia mi cuerpo. Las mañanas te deslizan, las quebradas muriendo de brisa, mi ventana, la gorrisa, eres brisa que acaricia mi cuerpo. Las mañanas te deslizan, las quebradas muriendo de brisa, mi ventana, la gorrisa, eres brisa que acaricia mi cuerpo. Las mañanas te deslizan, las quebradas muriendo de brisa, mi ventana, la gorrisa, eres brisa que acaricia mi cuerpo. Las mañanas te deslizan, las quebradas muriendo de brisa, mi ventana, la gorrisa, eres brisa que acaricia mi cuerpo. Las mañanas te deslizan, las quebradas muriendo de brisa, mi ventana, la gorrisa, eres brisa que acaricia mi cuerpo.